Yo no soy de estos pavos, pero es lo mismo. He robado la magia de los caminos. Esta cruz que me mata, me da la vida. Una copla me sandra, que tanto herida. No me pidas que deje mis pensamientos. No encontrarás la forma de atar al viento. Oh, si el hombre te duele, échalo al agua. No quiero que tu boca se ponga amarga. A la muella mi tierra, tan trasmochada. Yo te doy mis sueños, dame tu calma. Como el pájaro antiguo, conozco el rastro. Sé cuando el trigo es verde, cuando hay que amarlo. Por eso es que mi vida no te confundas. El agua que yo busco es más profunda. Para que fuera cierta, te alzé en un canto. Ahora te dejo sola, me voy llorando, pero nunca a mi cielo de pena muero. Yo, junto a la luz del día, nazco de nuevo, nazco de nuevo. A la muella mi tierra, tan trasmochada. Yo te daré mis sueños, dame tu calma. De la luz del día.